Hoy, definitivamente, señoras y señores, estamos viendo cómo Estados Unidos, este país que estaba acostumbrado a tener empleado en Palacio Nacional, a tener gerente y a tener un personaje, digamos, le sumiso, agachón a lo que Estados Unidos pidiera. Se han topado con pared de López Obrador. Es un presidente que ha sabido manejar las relaciones exteriores de una manera impresionante. No cayó en el juego de Donald Trump. Eso ya fue cuando demostró el colmillo y la garra y sobre todo las yemas para poder dirigir un país bajo la presión mediática y sistemática de estos grandes machuchones. Joe Biden viene obviamente con este discurso y es que fue increíble lo que dijo frente a la esposa del presidente, la doctora Beatriz Gutiérrez Muglier, que obviamente esto dejó atónito a todo el país. Fue un escandalazo internacional lo que Joe Biden dijo. Busca la reelección que querrá agarrarse de esto para tratar de limpiar su imagen porque Joe Biden desde el día uno viene con señalamientos interesantes que realmente no le daría para una reelección. Necesitaría muchísimo el apoyo del voto latino que en Estados Unidos cada vez tiene más peso y obviamente pues aceptó, señoras y señores, que México ya no es el patio trasero de Estados Unidos. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dice México no es nuestro patio trasero frente a Beatriz Gutiérrez Muglier en la celebración del 5 de mayo. Yo señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas. No, 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 no lo podrá creer. Se va a poner bueno, en verdad, porque aparte de que ya se queda el precedente de que ya López Obrador, presidente mexicano, no ha doblado a estos grandes machuchones, pues aparte da histórica noticia, Infonavit no subirá tasa de interés por plan contra la infracción de AMLO. Sin embargo, a quien no le pareció mucho es a Porfirio Muñoz Ledo. Señoras, señores, quédese con nosotros. Se va a poner buenísimo. Soy Polo Puga, venga, vamos a darle. Damas, caballeros, como siempre, reciban un cálido, respetuoso, afectuoso saludo donde quiera que se encuentren. Espero estén muy, muy bien, ¿verdad? Muy, muy bien. Espero la sigan pasando de rechupeta. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Gracias, como siempre, por el apoyo incondicional. Pues vamos dándole, vamos dándole, Candela, damitas, caballeros, venga. Pues, como les comentaba, el gobierno de Estados Unidos invitó a la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Mujer, para conmemorar la Batalla de Puebla el 5 de mayo, en su presencia y durante la celebración organizada en el Jardín de las Rosas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo que México ya no es su patio trasero, es nuestro patio frontal. Somos amigos genuinos, dijo Joe Biden, sobre la relación México-Estados Unidos. Aunado a esto, Joe Biden resaltó en su discurso durante esta celebración del 5 de mayo, la buena relación que ambas naciones tienen, aseguró que es una amistad que va más allá de ser simples vecinos. Hablaba de esta sociedad, de este trabajo en conjunto, de esos lazos indestructibles que existen, y este fortalecimiento por el respeto mutuo, y también habló del compromiso con la prosperidad y seguridad de las naciones, y decía que son amigos genuinos. Incluso el mandatario estadounidense, Joe Biden, mencionó que en una reunión que tuvo con López Obrador en la Casa Blanca, el pasado mes de noviembre del 2021, dijo que AMLO vio el retrato del expresidente Franklin Roosevelt en la oficina Oval, y dijo que ese le gustaba mucho. De acuerdo con medios nacionales, el comentario de AMLO fue porque dijo que Franklin Roosevelt fue el presidente que inició la política del buen vecino entre ambos países. Joe Biden agregó que la relación entre México y Estados Unidos se ve fortalecida también por la historia compartida y la cultura. Además, reconoció que la cultura mexicana ha contribuido a la cultura estadounidense. Finalmente, Joe Biden dijo que su gobierno está trabajando para resolver el sistema migratorio y que espera que se puedan asegurar las fronteras y mantener alzada la antorcha de la libertad. Aseguró que durante su mandato se seguirá luchando por el respeto a los derechos y la dignidad de los mexicanos estadounidenses, primeras damas de México y Estados Unidos se hicieron notar en el festejo del 5 de mayo. No cabe resaltar que la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Mujer, fue invitada por la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, quien agradeció obviamente la presencia. Ahí aprovechó la esposa de Joe Biden, la primera dama de aquel país, para dar un discurso durante la celebración del 5 de mayo, donde dijo que el triunfo de México sobre los franceses en la batalla de Puebla fue una victoria del corazón. Además, la primera dama de Estados Unidos también resaltó la buena relación existente con México y con Beatriz Gutiérrez Mujer, quien dijo tener muchas cosas en común, como el amor a la poesía y la educación. Por su parte, el presidente Joe Biden agradeció la presencia de la primera dama de México, quien fue recibida en la Casa Blanca con mariachis. Además, luego de que Joe Biden le diera la bienvenida a la también escritoria y periodista Beatriz Gutiérrez Mujer, la invitó a su oficina para mostrarle el retrato de Franklin Roosevelt. Muy interesante, muy interesante. Ahora estos machuchones ya se cuadran, señoras y señores, ante las autoridades mexicanas. Y hay mucha gente que lo dice fuerte y claro a través de las redes sociales. Hoy sí me siento representado por este gobierno. Hoy sí me siento orgulloso de tener una dama de primera, no una primera dama, una dama de primera en Palacio Nacional, ¿verdad? Y pues se ha ganado prácticamente el amor, el amor por México. Señoras y señores, avanzando en las buenas noticias, en el programa del día de hoy, ¿qué cree? Excelentes noticias. Ya dijo el jefe del Ejecutivo que el Infonavit no subirá su tasa de interés por el paquete contra la inflación y carestía. El plan contra la inflación presentado por AMLO en un comunicado, el organismo público tripartito informó pues que la tasa de interés de crédito que otorgue el instituto se mantendrá sin modificaciones en el corto y mediano plazo en un rango de 1.91% a 10.45%. Esto con el objetivo de poner primero a la clase trabajadora y proteger su economía familiar para así coadyuvar con el pacto anunciado el día de ayer para combatir la inflación. Bueno, en estos días que se anunciaba, ¿no? Hay que resaltar, amigos, que las tasas se mantendrán de acuerdo con el nivel salarial de sus acreditados, con lo cual beneficiará a los trabajadores que perciban menos ingresos. De acuerdo con el Infonavit, la no subida de la tasa de interés permitirá a las familias obtener un crédito y no verse impactadas por una presión adicional en pagos mensuales destinados al pago de hipotecas y expectativas de pago mensual a futuro. Bien, bien, ahí por el Transanavit, quien se envalentonó es Muñoz Ledo, anda fúrico, porque no le llegó su designación como embajador de México en Cuba. ¿Verdad? Muñoz Ledo dice, López Obrador no tiene palabra. Se envalentonó y Porfirio Muñoz Pedo afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene palabra luego de que nunca le llegó la confirmación de su designación como embajador de México en Cuba. Eso se acabó porque nunca me confirmaron. Para mí era una oportunidad de poner las cosas en claro en política exterior que se probó finalmente que por desgracia el presidente no tiene palabra. No tiene palabra y sin palabra confiable no se puede gobernar. Decía, ¿dónde creen? Ahí en el Universal lo entrevistaron a Muñoz Pedo y eso dijo. Consideró además que la iniciativa de reforma electoral que envió López Obrador a la Cámara de Diputados es una cortina de humo, dice Muñoz Ledo, para engañar al pueblo, para minimizar otros problemas en el país. Acusó que con ello intentaría llevar al país al primitivismo político. Andan muy desesperados, ¿no? Estos personajes. Incluso acusó que AMLO envió la iniciativa para polarizar al país, nada más imagínese. Y que está buscando esto para poder desviar la atención de los problemas fundamentales. Que no hay que hacerle ya más el juego, que lo único que hace es crear cortinas de humo. Pues parte de las declaraciones de Muñoz Ledo, señoras y señores, en esta entrevista que dio para el Universal. Mientras esta oposición detractor de la 4T, pues anda haciendo su berrinche, López Obrador con hechos, con trabajo, anda doblando a los machuchones, aquellos que estaban acostumbrados a dar órdenes. Y que ojalá, presiento, siento, ojalá mi voz sea de profeta, que podría haber una muy buena noticia entre el gobierno de Joe Biden y López Obrador en alguna reforma migratoria para toda la comunidad indocumentada en aquel país. Ojalá, ojalá, porque han tocado varias veces el tema y se han aventado estas indirectas y ese podría ser la llave, el broche de oro, como luego dicen en este sentido, ¿verdad? ¿Usted qué opina, damita caballero? Le voy a agradecer, como siempre, su comentario en la cajita de las opiniones. Por favor, regáleme su punto de vista. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Se lo voy a agradecer enormemente, ¿verdad? Su comentario para nosotros es muy importante. Gracias a quienes llegan presionando el pulgarcito arriba. Desde luego, agradezco a quienes se suscriben día con día y nos dan el voto de confianza para recibir la información desde esta plataforma. De mi parte, señoras y señores, que sigan disfrutando de su excelente día, tarde, mañana, noche, no importa en el momento que usted nos esté viendo. Pásela muy bien, soy Polo Puga. Si el creador no dispone de otra cosa, damas, caballeros, nos vemos, como siempre, en un siguiente, en un siguiente video. Adiós.